Síndrome de Sjogren Al síndrome de Sjogren se le conoce como una enfermedad autoinmune y sistémica. Es autoinmune porque el sistema inmunitario del cuerpo, encargado de defenderle de las agresiones externas, reacciona por causas desconocidas contra su propio organismo. Así se producen los llamados autoanticuerpos y la lesión de estas glándulas. Sistémica, porque además de los síntomas de sequedad, la enfermedad puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y producir una gran variedad de síntomas. Signos y síntomas El Sjogren es una enfermedad crónica de progresión muy lenta en el tiempo. Por esta causa, puede haber un periodo de hasta 10 años entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad. 4. Diagnóstico Las pruebas pueden ayudar a descartar otras enfermedades y a determinar con exactitud un diagnóstico de síndrome de Sjogren. Análisis de sangre Es posible que el médico te solicite análisis de sangre. Exámenes oculares El médico puede evaluarte la sequedad de los ojos con una prueba llamada prueba de Chirmer. Diagnóstico por imágenes Algunas pruebas de diagnóstico por imágenes pueden verificar la función de las glándulas salivales. Cialograma Este procedimiento muestra cuánta saliva fluye a la boca. Biopsia Es posible que el médico también te realice una biopsia del labio para detectar la presencia de grupos de células inflamatorias, lo que puede indicar síndrome de Sjogren. Tratamiento El tratamiento del síndrome de Sjogren depende de las partes del cuerpo que estén afectadas. Medicamentos En función de tus síntomas, el médico te podría sugerir medicamentos que Disminuyan la inflamación ocular Incrementen la producción de saliva Aborden complicaciones específicas Si manifiestas síntomas de artritis, podrías tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroides u otros medicamentos para la artritis. La candidosis oral se debe tratar con medicamentos antifúngicos. Traten los síntomas de manera integral. Por lo general, la hidroxicloroquina, planequil, un medicamento para tratar la malaria, también ayuda a tratar el síndrome de Sjogren. Asimismo, es posible que te receten medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, como el metotrexato, trexal. Cirugía Un procedimiento sencillo para sellar los conductos lagrimales que drenan las lágrimas de los ojos. Tapones lagrimales Podría ayudar a aliviar los ojos secos. Consejos útiles Las introducciones de simples cambios en el estilo de vida pueden ayudar a mejorar los síntomas de sequedad y hacer más cómoda la realización de las actividades diarias. En este sentido, lo aconsejable es que los pacientes con síndrome de Sjogren tengan en cuenta las siguientes medidas. Acude al reumatólogo Haz ejercicio físico Lleva siempre contigo una botella de agua Haz una dieta equilibrada Cuida tu higiene bucal No fumar Se ha demostrado que el tabaco es perjudicial para las enfermedades autoinmunes sistémicas Evita geles y jabones agresivos Asociate Las asociaciones de pacientes juegan un papel clave y pueden servir de apoyo a los afectados